¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero estén súper bien. A pesar de que seguimos en paro, estamos en feriado... Es feriado, ¿verdad? Ya, estamos en feriado. Toda la semana seguimos haciendo los videos para que ustedes se puedan enterar de las últimas noticias de farándula que pasan alrededor del mundo. Pues bueno, en el transcurso de la semana se ha hablado mucho del estreno de la película del Joker. Bueno, vuelvo a Song. Bueno, yo me la fui a ver y estuvo súper chévere y se las recomiendo, tienen que irla a ver. Y también vamos a profundizar un poquito de la vida del actor y de las características más importantes de lo que tuvo que pasar el actor para poder desarrollar de mejor manera el papel. Bueno, entonces les voy a contar un poquito de la vida de Joaquín Phoenix. Bueno, bueno, Joaquín Phoenix nació en Puerto Rico el 8 de octubre de 1974. Tenía, bueno, sus padres y sus hermanos eran de una clase muy baja en el cual tenían que pedir dinero en la calle para poder sobrevivir. Y también su hermano River y Rain actuaban y cantaban en la calle para poder, bueno, porque a ellos les gustaba mucho. Y entonces, de ahí, desde chiquitos ya se iban desarrollando como actores. Bueno, así, ellos también pertenecían a una secta religiosa en la cual su ideología era poder promover el amor libre. Entonces, esto significa que entre miembros de esa secta tenían relaciones sexuales, incluso hasta con los niños. Bueno, esto no les iba gustando mucho con el tiempo, ya que a uno de los hermanos de Joaquín, su primer contacto sexual fue a los cuatro años. Bueno, ellos se alejaron de esta secta y decidieron mudarse a... Casi digo Santo Domingo. Mudarse a Estados Unidos. Y también, o sea, como empezaron nueva vida y se cambiaron sus nombres. Bueno, el apellido de Bottom a Phoenix. Bueno, la madre decidió trabajar en una empresa de NBC en el cual era secretaria de casting. Entonces, ahí les dio la oportunidad a River, el hermano de Joaquín, para poder trabajar en esta empresa. En papeles pequeños de personajes, de cualquier película. Bueno, con el tiempo también, él entró como en una adicción. Y su fallecimiento fue a los 23 años. Entonces, Joaquín, viendo la vida de su hermano, no quiso seguir tanto por las adicciones, sino más bien irse por el lado correcto y seguir en la actuación. Y así fue trabajando y poquito a poquito fue desarrollando y teniendo mejores experiencias en papeles hasta llegar, como ahora todos sabemos, en el personaje del Guasón. Ahora les voy a contar un poquito para que conozcan quién es el Joker. Entonces, el Joker a veces es traducido al español como el Guasón. Es un personaje ficticio. Como ustedes saben, también es supervillano. Y es publicado por los cómics. Bueno, en la empresa de cómics DC Comics. Es el enemigo y archirrival de Batman y también es considerado uno de los responsables de las numerosas tragedias en su vida, como la parálisis de Barbara Gordon y la muerte de Jason Tooth, quien fue el segundo Robin. Bueno, su apariencia es la de un payaso con el cabello verde, la cara blanca y una sonrisa egocéntrica en su rostro. Fue interpretado por César Romero en la serie de televisión en los años 1960, por Jack Nicholson en Batman de Tim Burton, por Cameron Monaghan en Gotham, por Heath Ledger en The Dark Knight de Christopher Nolan, por Jared Leto para la película Escuadrón Suicida de la compañía Warner Bros. y ahora por Joaquín Phoenix en Joker. Bueno, ahora hablemos un poquito de lo que fue la película del Joker. Bueno, yo me la fui a ver y estuvo muy chévere, se la recomiendo muchísimo y les voy a contar un poquito de lo que más o menos trata la película. Bueno, trata de... Bueno, el personaje se llama Arthur y es una persona que sufre de un trastorno mental en el cual siempre lleva consigo consigo una tarjetita en el cual le muestra a la gente para que evitar ser señalado y burlado por su condición. Bueno, la enfermedad de él se trata de que él se ríe mucho en vez de mostrar sus emociones como la tristeza, el enojo y así él lo demuestra con la sonrisa y a veces le da como ataques... De risa. Le da ataques así de la nada. Bueno, entonces... Bueno, esta película ha ganado ya un premio de León de Oro y también la gente pide de que lo premien con un Oscar. Bueno, que le den un Oscar como mejor actor, al que conocemos como Joaquín Phoenix. Entonces, él... Bueno, como yo ya les había mencionado, él tuvo que bajar de peso. O sea, fue un proceso muy difícil y muy largo en el cual le tocó bajar de peso como 25 kilos. También, incluso, quedó un poquito medio loco por lo que... Le costó mucho y se metió demasiado... Bueno, se metió en el personaje como lo vimos también anteriormente en algunos otros actores que también han trabajado como el Joker. Bueno, entonces, yo les invito a que vayan a ver la película y que también regresen al video para que puedan... puedan decirnos qué tal les pareció, qué les gustó y qué fue lo que más les llamó la atención de El Guasón. Bueno, espero les haya gustado mucho el video. Espero sus comentarios, sus likes y que también pueda compartirlos con todos sus amigos. Los veo la próxima semana. Gracias.